Cuba Información Nos ha parecido bien interesante la proclama de la OPEP, la Unión de Periodistas de Cuba, que era presentada hace unos días en el Día de la Prensa Cubana, el 14 de marzo, en Santiago de Cuba. Allí se reunían muchos periodistas emblemáticos del periodismo actual cubano y lanzaban una proclama, un texto bien interesante que resume de alguna manera las principales líneas de pensamiento sobre qué hay que hacer en la prensa cubana para cambiarla y para hacerla más profesional, de más calidad, más revolucionaria y más adaptada también a los tiempos modernos, a las transformaciones que ha sufrido la sociedad cubana y también el mundo, a las nuevas tecnologías, etc. Y bueno, nos quedamos, yo me quedo al menos con algunas frases que, bueno, nos parecen interesantes, ¿no? Porque ojalá, ojalá que la prensa cubana, que tiene un papel importante dentro de la construcción de la sociedad y del socialismo, pues realmente camine por aquí, por los caminos que de alguna manera vislumbra este texto, ¿no? Dice que el periodismo, el estilo de periodismo, debe ser más profundo, más crítico, más analítico porque lo reclama nuestro pueblo y, sin embargo, hay zonas de nuestra prensa con un lenguaje demasiado burocrático, conmemorativo, dominado por los actos, por las efemérides y no por el valor intrínseco de las noticias y de los temas. Todo esto, que ya lo ha reclamado muchas veces la UPEC, los periodistas organizados de Cuba, pues nos dice debe reivindicarse, pero ahora ya con los hechos. Porque las audiencias en Cuba cada día, digamos, existen muchos más medios, existe Internet, existen las redes sociales, etcétera, etcétera. Las audiencias en Cuba, como en todos los países del mundo, están cada día más segmentadas, es decir, son menos fieles a cualquier medio, sino que tienen una selección de distintas fuentes. Y, desde luego, hay que ganar, es la batalla, por la credibilidad. Y la credibilidad solo viene eso de la profundización, de la calidad, del realismo, etcétera, etcétera. Vamos a hablar sobre la prensa cubana y sus debates interesantes. Muy buenas. Pues sí, lo primero que quería decir es que, bueno, quizá mucha gente, yo al menos así me lo he preguntado, de por qué el 14 de marzo era el día de la prensa cubana o del periodista, y tiene que ver con una efeméride, con el hecho de que hace 125 años, concretamente el 14 de marzo de 1892, José Martí, el héroe nacional y prócer de la independencia cubana, funda el periódico Patria. Y desde entonces se conmemora este día de la prensa. Por supuesto, bueno, la cuestión de los medios de comunicación en general, y de la prensa en particular, constituye un gran desafío dentro del proceso actual de transformaciones en Cuba, que no se limitan única y exclusivamente a las temáticas o a las cuestiones económicas y sociales. El propio Raúl Castro y otros altos dirigentes del país han hecho llamados, tanto en los congresos del partido como en diferentes discursos, sobre el papel más crítico que deben jugar los medios de comunicación y la prensa, sobre la cuestión de la transparencia y combatir el secretismo, el papel del periodista para hacer un trabajo más profesional, un trabajo más de investigación, que de alguna manera estreche más la visión que se da con los problemas reales de la sociedad cubana. Y esto es algo que es un llamado que se ha hecho desde las altas dirigencias del país. Por supuesto que desde el año 2007 o 2011, cuando se celebra el sexto congreso del partido y se aprueban los lineamientos, ha habido algunos avances. Leía particularmente que, por ejemplo, el nivel de crítica en la prensa provincial tiene un nivel mucho mayor que en los medios de tirada nacional. Estamos refiriéndonos fundamentalmente al periódico Gramma y a Juventud Rebelde, que son los dos periódicos principales de tirada nacional. Indicaban que muchas veces no se visualiza los periódicos provinciales, que por supuesto son leídos por muchísimas personas dentro del país, y que aquí en estos medios de prensa sí se están logrando mayores o niveles más satisfactorios, aunque se sigue reconociendo que queda mucho por avanzar. Yo quería incidir sobre el papel de la prensa, porque estamos en un momento en el que muchas veces los nuevos medios digitales, que por supuesto es una novedad, bueno, ya desde algunos años, es una novedad importante, es una nueva esfera donde se crea una opinión pública relevante, pero no nos debemos olvidar de que la prensa es fundamental, sobre todo en un país como Cuba, aunque también en el Estado español, donde la mayoría de las personas, digamos la estructura de la población es una pirámide invertida, en la que las personas mayores tienen un porcentaje en número, mucho mayor que las jóvenes, y por lo tanto la prensa, el leer el periódico, incluso también la televisión, siguen siendo los medios fundamentales y que tienen una mayor influencia. Por lo tanto, bueno, sin duda alguna, es el llamado de la UPEC a instrumentar de una manera efectiva a esos llamados, a las transformaciones, a crear una prensa más crítica, una prensa más viva, que es fundamental para reconocer los propios errores y para poder resolverlos, pues de alguna manera se vaya materializando con la mayor brevedad, y yo creo, yo tengo esperanzas de que así va a ser, ya hemos visto algunos cambios, y estoy seguro de que vamos a seguir viéndolos. Bueno, pues realmente, como periodistas o como comunicadores sociales, seguimos muy de cerca, acompañando los debates de los profesionales de la prensa y en general de los medios de comunicación de Cuba, con muchísimo respeto, con muchísimo interés, porque realmente, si es cierto, estamos de acuerdo, que es un sector y un tema absolutamente fundamental, porque estamos hablando de uno de los órganos vitales de cualquier sistema social, aquello que tiene que ver con lo ideológico, con el campo de las ideas, con el campo de la batalla cultural, con el campo también de la guerra mediática e informativa, que se puede combatir en una buena parte con una buena información interna a la población de Cuba, precisamente para hacer frente a todas aquellas informaciones que por una vía o por otra le llegan muy tergiversadas también a esta población cubana. Lázaro, ¿qué opinas? La prensa juega, en el caso de Cuba, por el sistema político, económico y social que nos hemos dado los cubanos, diferente al modelo hegemónico, dominante, de capitalismo, en su versión incluso neoliberal, colonizador, por tanto, tiene precisamente un papel esencial en cuanto a estar a la altura de los tiempos y a la altura del tiempo de la revolución cubana, del tiempo de Cuba, en este periodo de transformaciones, de cambios en el modelo económico, tiene que estar ahí y tiene que ser veraz, tiene que ser dinámica. Una de las cosas atractivas, rescatar también, que es uno de los aspectos que a mi juicio es importante en cuanto a dotar de mayor fortaleza el trabajo político, el trabajo ideológico, es rescatar la historia, la historia incluso locales, las historias locales en cada municipio, hay una riqueza histórica impresionante que tiene que reflejarse y tiene que llegar a la mayoría, a la mayor cantidad de personas en cada localidad, en la provincia, y desde luego estar en la innovación, las nuevas tecnologías indudablemente segmentan, como tú dices, la información, se hacen llamados a que no se pierda el horizonte dentro de la estrategia de país. En esa estrategia de país, donde hay que fortalecer, como digo, la historia, el trabajo cultural, el trabajo político ideológico, no se puede desconocer también en ello el trabajo que hace el enemigo, utilizando las redes sociales, las nuevas tecnologías, precisamente para ir reblandeciendo, para ir, es una forma de injerencia, penetrando en los sectores supuestamente más vulnerables de la sociedad cubana a través de la desinformación de noticias, por ejemplo, que no están contrastadas, se mienten mucho, hay que decir, hay que ver lo que es la nueva tecnología, tiene el reto para la revolución cubana y para la misma prensa de vencer, contrarrestar, lógicamente esos espacios que ya están siendo tomados con la estrategia de los Estados Unidos para ir dinamitando o segmentando sector de la sociedad cubana, sobre todo los jóvenes, que se aparten del modelo económico, político y social de la revolución, es decir, la construcción del socialismo. Y en la construcción del socialismo y el fortalecimiento, el avance de la revolución cubana, la prensa juega un papel importante, pero para que juegue ese papel, lo siga jugando, tiene que ser una prensa moderna, dinámica, veraz, equilibrada y que rescate esto que estoy planteando, los valores culturales, históricos, políticos, ese gran legado del líder histórico de la revolución cubana, Fidel, es importante, tiene un papel, un peso absolutamente esencial y decisivo en el desarrollo de la revolución cubana. Y entonces tiene que ponerse al día, tiene que ponerse al día y tiene que estar a la altura de estos tiempos para que siga jugando el papel importante que tiene la sociedad. Cosas importantes que dice la UPEC en este documento, dice No nos dejemos arrebatar el discurso del cambio. Somos nosotros, los periodistas revolucionarios, los protagonistas principales de la transformación de la prensa que necesitamos. Y anuncia, si no somos nosotros sus abanderados, otros enarbolarán estos cambios necesarios. Si no los efectuamos dentro de la revolución y del socialismo, corremos el riesgo de que tomen caminos torcidos más tarde o más temprano fuera de la revolución y fuera del socialismo. Pues sí, efectivamente, bueno, ahí se ve un poco algo a lo que aludías anteriormente, que tiene que ver con esa disputa de la hegemonía, esa disputa ideológica y cultural que ya hoy mismo se está librando y sobre todo es mucho más visible en la esfera pública digital. Creo que es muy importante ese señalamiento de la apropiación de la idea de cambio. Creo que es algo que está en disputa hoy en día y que sin duda alguna es un desafío muy importante. pero bueno, es un buen síntoma saber y conocer de que se es consciente de estas cuestiones y yo estoy seguro de que en Cuba existen profesionales de altísima calidad, muy cualificados. Creo que la misma formación que las nuevas generaciones están recibiendo en las facultades de comunicación y de periodismo creo que es muy alta y creo que si se les permite o si se crean las condiciones para que todo este potencial y toda esta originalidad para ejercer unas transformaciones en la prensa pero que no puede seguir los parámetros o los modelos de la prensa amarillista occidental sino que, y ahí quizás radica la mayor dificultad, consiste en ser innovadores y ser más críticos pero al mismo tiempo siendo responsables y respondiendo a los intereses de la reproducción de un proyecto socialista. Creo que si se crean esas condiciones y se aprovecha todo ese potencial y se pierde cierto miedo al riesgo que a veces, esto también no es que lo diga yo, sino que es reconocido por muchos intelectuales y periodistas cubanos se pierde un poco miedo al riesgo. Creo que es un reto que Cuba va a saber afrontar y superar de una manera muy satisfactoria.